Bien, bien, según tengo entendido, el Vaticano mandó a hacer esto. Historia de la Biblia Historia de la Biblia Historia de la Biblia Historia de la Biblia Para niños Y es porque Y es porque este librito Al que llamamos Biblia Que si lo ven, está lleno de Incesto, asesinato Guerra Si no me creen, abran su Biblia en el libro del Génesis Capítulo 19, versículo 31 Eso sí, léelo bajo tu propio riesgo Ok, continuamos viendo Y me empiezo a preguntar si está basado en la Biblia o en el Corán ¿Qué? ¿No entienden la carne? ¿Por qué los cazan? Se los comen ¿Para qué? Creen que los vuelve más fuertes ¿Consideran esa escena fuera de hogar? Bien, se los diré Según la Biblia Los animales No estaban hechos para ser comidos Pero según el Corán Sí Esa es una principal diferencia De hecho, ¿por qué comemos carne? Pues comemos carne según las creencias bíblicas Es porque después del diluvio y el arco iris Se permitió comer carne Eso es algo de la Biblia No lo estoy inventando yo Lean la Biblia Además que nos muestran otro punto de vista El punto de vista de Ismael Mostrando a Ismael como un chico valiente Y muy curioso Con un respeto por su madre Del cual siente una envidia Sarai La esposa de Abraham Y saben en qué se basa el Corán, ¿no? En Ismael como el niño elegido Gracias Padre Isa El Señor te ha perdonado la vida Oh, Padre Ok, me equivoqué Sí, sí está basada en la Biblia Ahora, no estoy muy seguro De la distribución de los capítulos O sea, miren El capítulo 1 Trata de Adán y Eva Con un poco de subrealismo de por medio Y en el segundo episodio Trata de Caín y Abel El tercero de Noé El cuarto de la torre de Abel Y esos capítulos Corresponden a una página Del libro del Génesis Que también es un tercio del libro completo Del Génesis O sea que se adoptó un tercio del libro del Génesis En cinco episodios Pero el otro Un tercio de la historia del Génesis Es la historia de Abraham Que la cual es La cual se adaptó en cinco episodios Algo que la serie Grandes Héroes y Leyendas De la Biblia contó en perfectamente en hora y media Y después de eso Nos saltamos Completamente Personal creo que Hubiese sido bueno Que mostraran diciendo Ya sé Que empezaran mencionando Que de Isaac Nacieron Isma Israel y Edón Y el momento comenzase En que Israel y Edón Se separan Las dos tribus Tendió a José a Putifar El capitán de la guardia de palacio José Crecido en la fe del dios de Abraham Isaac y Jacob Tenía el don de interpretar los sueños La fama de su poder Se extendió por todo Egipto Y una mañana Fue llamado a manifestar ese don Ante el faraón en persona Guau Me sorprende que hayan censurado La historia de José Considerando lo que vimos En el capítulo 3 Me sorprende mucho Que no hayan mostrado La seducción De la esposa de José De la esposa de Putifar A José Y además que En esta versión Lo muestran como Si no hubiese sufrido Lo cual le quita Todo el sentido A por qué A por qué Tendría razón Para deber a sus hermanos ¿Entienden? Allá de lamentarte Ahora debes ocuparte De los cabellos Después Podrás venir a comer Gracias señor Ven lo que hablo Mostraron como si Ser esclavo No fuese un sufrimiento Como si Bueno Considerando como trataron a Ismael No me sorprende Que hayan mostrado A los Ismaelitas Como buenas personas Que sin duda Podrían decir Podrían haber sido alguna vez Pero decir Esto de fama Y seguido vemos La historia de Moisés Seguido vemos La historia de Moisés Que es lo suficientemente Larga Como para hacer Una película En comparación Con los capítulos Anteriores Que solo duran Uno o dos Bueno La historia de José Duró dos La cual Sorprendentemente Está lo suficientemente Fiel al pie De la letra De la Biblia Con todo Y el faraón Que no reconoce A Moisés Supongo que en 40 años Habrá pasado Que cambió De faraón Y el faraón Que ahora Se enfrenta a Moisés Es el hijo Del faraón Que conoció Otra vez Los pezones Para eso Schumacher Los animadores Tienen un fetiche Con dibujar pezones Vaya Tan pobres Son los hebreos Que no tienen Ni para zapatos Vaya Esto si Es una adaptación No es Moisés Y los Ismaelitas Mientos Pero no No me malentiendan No está comprimida La historia De hecho Muestra detalles Que otras versiones No me cedo ¿Quieren saber Cual es una versión De Moisés Que si Está bien comprimida La de Super Libro ¿Dónde fui criado Como hijo del faraón? Espere ¿El faraón? ¿Quiere decir El faraón rey de Egipto? Si Pero en el tiempo Del viejo faraón Aunque me crié Egipcio Soy hebreo De nacimiento Ranas Piojos Boscas Peste en el ganado Llagas Ven lo que hablo En cambio aquí Si se tomó La molestia De tomarse El tiempo Preciso Ya que Ves Super Libro La 3D Obviamente Y dices ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué? Alguien Dime un contexto No Como en esa versión Aquí está mucho mejor escrito Aunque En ambas versiones Nos dejan la Pregunta de ¿De dónde sale Aarón? A Aarón Hermano mío No En serio ¿De dónde sale Aarón? En todas las versiones Simplemente sale de la nada Excepto en la telenovela Brasileña De Moisés El último Ahí sí le dieron Contexto Porque hay que rellenar Con algo Después de eso Nos saltamos A la historia De Josué Y la batalla Por Jericó La cual Es material Para un AMB ¿Se imaginan? Con alabanzas Con panderos Y con lanzas Las murallas Aeras Y después de eso Nos saltamos directo A la historia Del rey David Y tras estos Personajes conocidos Por todos Como Sansón Gedeón Y la profetisa Débora Se trata De un asentamiento Complejo Hija de Saúl Deberías avergonzarte Desvestirte Como un comediante Común Frente A los ojos De los esclavos ¿Quieres desechar La gloria Que has ganado Haciendo tal cosa? Es verdad Soy un comediante Común Sí Seré un mero Comediante Ante el Señor ¿Sabían que Miquel La hija de Saúl Realmente se avergonzó De David Y por eso Nunca tuvo hijos Hasta el día de su muerte? Segundo de Samuel Capítulo 6 21-23 Bueno, bueno, bueno Otro Times Kid Y nos saltamos Al exilio babilónico Donde se hacen Algunas cosas Sobre el origen De la Biblia No nos dicen Exactamente Quien escribió Estas páginas Pero sigamos Bien, bien La serie finaliza Con el nacimiento De Jesús Para saber más Ah, sí, cierto Me olvidaba Bien Estos Pequeños segmentos De 10 minutos Seguramente Abran su Biblia Y verán que En las partes de abajo Hay unas pequeñas letritas Que no Nada que ver con la historia Pero bien Me parece que Esto es una adaptación De esas pequeñas letritas Bien En estos fragmentos Vemos una Explicación Hipótesis Teoría O ¿Cómo se llama? Una simple mención Al contexto De la época Sí O tal vez Simplemente La interpretación De los hechos Ahora bien Un evento Que me lo he estado Saltando Porque la verdad Es que no aporta Nada Sino que simplemente Es el alivio Cómico Ese zorro Sí Efectivamente Es un zorro Pues come carne Quemado Loco El cual aparece En absolutamente Toda la historia O bueno Sus hijos Ahora bien Después de Verme estos 25 episodios Con un ritmo Inconstante Solo puedo decir Una cosa ¿Cuándo sale la temporada 2? Nada mentira Sí Sí quiero temporada 2 Pero en fin En esta serie Tiene un problema Y es La forma En como va contada O sea Hay un par de detalles Que la verdad Te dejan con la duda De ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no nos lo mostraron entonces? Abraham tuvo muchos hijos Pero los dos primeros Se convirtieron en dos patriarcas Muy importantes Para la historia de la humanidad La Biblia nos indica La tierra de Madian Situada en el lado oriental Del Golfo de Acaba Al sur de Edón Junto a las riberas Del Mar Rojo En el triángulo De la península Del Sinaí Aquí vivían Los Madianitas Una serie de tribus De estirpe semita Que se decía Descendiente de Abraham Por parte de la segunda mujer Que tuvo Se casó con Asnat Hija de Potifera Sacerdote de On Que era el centro Del culto al dios Sol En lo que luego sería La ciudad de El Cairo José les dio a sus hermanos Las fértiles tierras Del Gosén Ahí es cuando dices ¿De dónde han sacado Estos personajes? Bien Y mi último punto Para hablar es sobre el doblaje El cual Desconozco completamente En dónde Encontrarlo O si siquiera Se dobló A latino Completa Pero en castellano Si se lo encuentra fácilmente En Youtube Y ahora voy a decirles Que en castellano Tienen una poca cantidad De actores Por lo que muchos Se repiten Y a veces causan ¿Cómo decirlo? Dejemos esto ¿Pero qué dices? ¿Sabes hacer cálculos Pero no conducir? No Pero bueno Si La serie es bastante disfrutable Recomendable Para un público mayor De 12 años Que no tenga intereses Morbos Morbos No sé cuál es la palabra Para definir morbo Bueno en fin Ahora sí En serio ¿Cuándo sale la temporada 2?